Sí, perdón. Buenas noches, vamos a irse a la conferencia de prensa de Julio Bacari, primera pregunta. Julio, estamos en vivo, Barco Independiente, buenas noches. Bueno, el otro día dijiste que te ibas con pocas cosas positivas, te quería consultar si, sobre todo con el segundo tiempo de hoy, sentís que Independiente pierde dos puntos esta noche. Gracias. La verdad que, en cuanto a la sensación, sí es que perdimos dos puntos, me voy muy conforme con el segundo tiempo del equipo, también con cosas buenas que se hicieron en el primero, por ahí nos faltó un poquito de tranquilidad a la hora de finalizar la jugada, de tomar esa decisión, de cuándo rematar, de cuándo tirar el centro, en qué lugar elegir, elegir esa posibilidad de qué centro, pero la verdad que me voy muy conforme con el segundo tiempo, con la garra, con la agresividad, con la tenacidad que tuvo el equipo y con esa decisión de ir a buscar. Sí que por ahí nos falta un poquito más de tranquilidad a la hora de esa toma de decisión final, pero la verdad que muy bueno lo que hizo el equipo hoy. Julio, ¿cómo estás? ¿Aún que es Falcón? Te quiero preguntar si vos sentís que el equipo hoy dio un paso hacia adelante respecto a lo que lo damos en Córdoba, quedó en la misma línea o en todo caso un paso para atrás. Muchas gracias. Lo que no podemos hacer es un análisis partido a partido, porque eso si no es algo muy banal, que no tiene un sentido lógico, porque si no va a venir y no. Yo creo que los procesos se evalúan con el correr de tiempo. Entonces yo creo que el equipo está en un crecimiento y que aparte está creciendo en una situación que no es la más cómoda para futbolistas. Porque nosotros comenzamos un proceso y en el cual hoy tuvimos la fortuna que en estas dos fechas no nos echara ni se haya leccionado ninguno de los centrales. Pero si no es como que vos decís, entonces bueno, es como que la situación no es la más cómoda para crecer, pero sin embargo los chicos lo están sobrellevando muy bien. La verdad que el proceso es más largo y la evaluación tendría que ser mucho más adelante. Pero sí que me voy conforme con lo que hicieron los chicos. Gustavo Parías acá para Julio de la Fuerza Mermanente. Preguntar, Julio, con respecto a lo que fue el primer tiempo, que Intervedente casi remató al arco, ¿qué es lo que dijiste en el segundo tiempo para que el equipo fuera más agresivo? A ver, lo que yo vi en el primer tiempo, más allá de que lo que vos decís es cierto, que casi no rematamos al arco, sí que tuvimos muchas situaciones en las cuales quedábamos muy cómodos para finalizar la jugada. Y lo que nos faltó, lo que nos faltó, es esa precisión a la hora de finalizarla. Nosotros llegábamos por la banda, llegábamos dos o tres veces con Santi López y Dami Pérez por izquierda, en el cual quedábamos en una situación muy, pero muy buena y muy positiva de cara a gol, y después nos faltó por ahí el pase, era un pase atrás, y metimos centro, cuando era centro metimos remate, después también tuvimos uno o dos por el sector derecho, con Luna, y otra con Luna y Santi Salle, y lo que nos faltó fue esa, esa sensación. Sí es verdad, sí es verdad, que la intensidad del equipo fue mucho mejor en el segundo tiempo a la hora de presionar, a la hora de la presión pospérdida, a la hora de reponerse rápido a la situación. Pero tampoco corregimos eso de la finalización puntual al final. Julio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá, estamos en vivo por una nueva red. Te quería consultar qué te dice la dirigencia si ya vas a tener para el próximo partido los refuerzos que han llegado a Independiente. Gracias. Lo que a mí me dicen es que están haciendo todo lo posible para que podamos contar con los futbolistas lo antes posible. En cuanto a una fecha, la verdad que yo no lo sé y tampoco espero. ¿Sí? La obligación mía es, mía y el grupo de jugadores que está hoy, es ponerle el pecho a la situación y bancarla hasta que sea turno de. pero la verdad que tampoco creo que haya una fecha en la cual se diga es esto y va a ser. Por lo menos es la sensación que a mí me da. ¿Te preocupa? A ver, a mí me gusta mucho el trabajo. Me gusta mucho trabajar, me gusta mucho tener a los futbolistas, me gusta mucho planificar y la verdad que cuando el tiempo no te lo permite es algo que uno no lo favorece. Pero bueno, hay que ponerle el pecho a esta situación como lo están haciendo los futbolistas. Hay algunos chicos que están jugando en posiciones que por ahí no son de las que más cómodos se sienten pero le están poniendo el pecho y para mí esas cosas son muy valorables. Julio, acá al contado, para cuando acuerdos estamos en vivo. Hay un jugador del que mucho se espera y es Gabriel Ávalos que por ahí con Tevez no tuvo un buen rendimiento que por ahí después con Tocari en los pocos partidos por lo menos tuvo situaciones y también convirtió y en estos dos partidos por lo menos bajo tu mando no ha tenido la mejor performance. ¿Cómo se trabaja con un goleador así con uno así de ese calibre de esa jerarquía? Que no tú no está teniendo una gran performance es una opinión tuya. Yo creo que hoy más allá de que no tuvo situaciones de cara a gol sí ha tenido muy buena participación en todo lo que es el juego sucio del equipo ha recibido muchas pelotas de espalda y las ha aguantado y bueno después también es como a ver la pelota que cabecea pega en el travesario si hubiera sido gol ese seguramente las cosas cambian pero los goleadores los delanteros centros son así y yo siempre le digo a todos que tienen que tener mucha tranquilidad. Julio acá atrás se va a reclar que estamos en vivo para el fútbol al rojo vivo consultarte si te callás con el esquema 4-3-3 o en la segunda mitad se ha habido lo mejor con un 4-2-3-1 si es se puede variar el sistema táctico de cara a los próximos partidos la verdad que no modificamos el esquema nosotros en ningún momento si los que modificamos fueron los intérpretes pero la verdad que a ver no no me caso con un sistema no si lo que me caso es con una ideología y una metodología después la verdad que hay cosas que pueden variar que se pueden modificar y que van a van a surgir pero bueno a ver esto también te acordás la pregunta que me hiciste antes que me hicieron sobre la planificación bueno eso también es es cuestión de trabajo con los futbolistas de tenerlos de ver en qué momento los podamos tener a todos y probablemente ahí sí allá está porque no algún cambio Julio ¿cómo estás? Rocío Barrizo para Tito Independiente quería preguntarte dos cuestiones primero Javier Ruiz bueno no estuvo en el banco ni citado si hay alguna razón se habló de un posible préstamo también si no vas a contar con el futbolista y después mencionarte a Santiago Hidalgo que creo que entró y hizo un gran partido el juvenil ¿qué opinión tenés sobre él? muchas gracias sobre Javier Ruiz ¿por qué no fue convocado? es simple porque no puedo citar 15 winners sería sabría que no lo pondría y uno por ahí tiene que priorizar de acuerdo al rival y de acuerdo a la virtud propia hay que priorizar sí, muy difícil tener en el plantel en campo en campo más en el banco 7, 8 winners no tiene sentido entonces uno prioriza y en cuanto a lo de Santiago es un chico que tiene un potencial enorme y que va a tener un crecimiento exponencial lo que no hay que hacer es generarle demasiadas expectativas hay que llevarlo con tranquilidad con calma de a poco es un chico que que para mí tiene un futuro enorme pero que hay que ser cautos hay que respetarle los procesos hay que saber que va a cometer errores porque es lógico sí es más el año pasado hasta nosotros yo lo conozco me ha tocado enfrentar los reservas y la verdad que yo siempre cuando me surgió esta posibilidad lo digo uuuh qué bueno poder tener la posibilidad de dirigirlo pero después bueno cuando uno empieza a indagar y a mirar hasta tuvo plazos en los que ni compitió sí entonces hay que hay que estar cautos hay que ser cautelosos hay que tener mucha tranquilidad y lo que tenemos que lograr nosotros del cuerpo técnico y de la institución es poder transmitirle a él y al resto de los chicos tranquilidad para trabajar y para poder crecer muchas gracias hola julio buenas noches florencia riadula para solo rojo transmisión primero preguntarte la salida de santi lópez si se debe en algo en particular y después también por santiago tolosa que es un jugador que desde fines de marzo que no juega por la lesión hoy estuvo en el banco de suplentes bueno si es un jugador que vas a considerar si es de tu agrado y también en qué condiciones se encuentra el estado físico del jugador bueno la primera la de santi tanto santi como como el cambio de luna y de gaby esos tres jugadores que cambiamos en el segundo tiempo fueron productos que vimos que estaban perdiendo frescura intensidad a la hora de jugar y a la hora de presionar entonces los cambios fueron todos basados en esa postura de seguir teniendo frescura para poder atacar por las bandas y por el centro y mucha dinámica y la de mancu fue especialmente para que nos pueda dar una pausa y lo que te hablaba de eso que estábamos viendo que nos estaba faltando la calidad del pase en la zona final y lo de santi torosa es un chico que empezó hace 10 días a entrenar con nosotros viene de una lesión y está en las mismas condiciones que el resto del plantel sin desventaja en la cuestión física por una cuestión de que viene de una inactividad bastante importante no solo de ahora sino de la etapa anterior Julio que tal buenas noches Guido Sacarero aquí para el infierno rojo hablaste de que de semana a semana no se puede añadir el equipo así que no te voy a consultar por eso pero quiero saber qué pasos adelante ves que dio este plantel desde tu llegada hasta el día de hoy y por otro lado qué opinión te merece el arbitraje a ver sí creo que el equipo va creciendo realmente para mí es normal que ese crecimiento sea paulatino y que no se vea un cambio brusco por muchos motivos uno es por el tiempo de trabajo que estos chicos llevan y otro es que la mayoría de los futbolistas si ustedes analizan el plantel la mayoría de los futbolistas son muy juveniles entonces aparte del tiempo de trabajo y el proceso de trabajo también se necesita un trabajo extra para que estos chicos puedan acoplarse a la primera división al ritmo a manejar la ansiedad a manejar situaciones y realmente es algo que se va a ver con el tiempo pero yo la verdad que lo veo al grupo muy comprometido como te dije destaco muchísimos futbolistas que tienen que jugar en posiciones en las que realmente no son las que más cómodos le sientan y la verdad que para mí eso es muy importante y muy valorable y en cuanto al arbitraje la verdad que no no tengo nada no hay nada para decir buenas noches Julio acá Mayden López para soy del robot te quería consultar qué mensaje le podés dejar a la gente por la manera en que les pidió al equipo si tienen que tener paciencia y esperar o qué gracias la primera a ver en cuanto a la gente yo en el partido pasado me preguntaron por la paciencia y yo digo que es algo contesté que es algo muy difícil de lograr en la gente de lograr en todo el mundo somos muy pocos muy poco pacientes todos vivimos en un mundo en el cual el vértigo es lo que predomina y la paciencia es lo que falta entonces yo no soy quien para pedirle a alguien eso que es tan difícil de lograr sí sí decirle a la gente que el equipo y que este grupo de poder está comprometido con la institución y que más allá de que las cosas puedan salir un poquito más o un poquito menos se esfuerzan trabajan y realmente quieren quieren hacer algo bueno entonces mi mensaje es ese banquen banquen a los chicos banquen a este grupo que está haciendo las cosas positivamente y que le está poniendo el pecho a situaciones complejas Julio buenas noches Carolina Buzales para Gol de Vectuario consultarte cómo estuvo la semana vos derrota contra Instituto cómo lo trabajaron para este partido y por los refuerzos entiendo que no están en la planificación como vos decías pero cómo están desde lo físico la verdad que la semana la abordamos de la misma manera que lo hicimos desde que yo llegué para mí hay cuestiones metodológicas que no se modifican de acuerdo al resultado y sí hay una búsqueda constante sobre una idea de juego sobre una manera la verdad que no no hubo algo particular porque se perdió no vamos a hacer esto no lo manejo de esa manera por lo menos yo y no noté en los futbolistas que haya habido algo diferente en cuanto a la preparación y en cuanto a los futbolistas que se incorporaron cómo están en cuanto a la parte física la verdad que incorporarse incorporaron solamente cuatro Vallejo y y Barcia que volvieron más Kevin y Marco Pellegrino que se incorporaron están preparándose preparándose y estamos buscando la mejor manera de ponerlo a punto lo más rápido posible para que en el momento que las inhibiciones se levanten poder contar con ellos y con los que están por venir también en esa zona de incertidumbre salvo que venga algún futbolista con rodaje compartido con competencia con lo cual ya te da la pauta de que está por lo menos apto para la competencia lo que no significa que esté apto para esta competencia que es el fútbol argentino y para la idea de juego pero sí que por lo menos te da esa pauta de que viene compitiendo Julio acá a tu izquierda para ir bien en esto de los que están por venir vamos a sumar a Vera y a Loyola te pregunto si el mercado se cierra ahí o si necesitas más algún lateral más alguien en ofensiva como lo tenés planificado obviamente no preguntándote nombres y después una vez que se habiliten los refuerzos sea esta semana la que viene o la otra te va a quedar un plantel bastante numeroso ¿con cuántos jugadores aproximadamente a vos te gusta trabajar en el día a día? a ver a los que ya vinieron la idea es sumar a algunos más a ver yo también cuando nosotros cuando nosotros comencé cuando yo comencé acá eran diferentes eran varios los puestos a reforzar ¿sí? después las oportunidades de mercado fueron marcando para que estas vamos y para que no ¿sí? porque como hablamos vamos a buscar a este y bueno no se puede vamos a buscar a otro un complejo difícil entonces bueno lo que estamos haciendo es eso y la verdad que en las posiciones que yo había pedido eran en muchas eran diferentes y la verdad que también nos tenemos que acomodar a eso a la búsqueda de acuerdo a el presupuesto de la institución y siempre intentando de que el jugador que venga sea alguien que viene a superar a superar lo que nosotros tenemos ¿sí? aunque a veces no sea un jugador de muchísima jerarquía pero probablemente si nosotros hay una posición en la que no tenemos si no mejora ya suma ¿sí? siempre que no tengamos en inferiores nosotros estamos con Hugo muy comunicados y la verdad que hay posiciones en las que en inferiores tanto los que reserva como cuarta quinta no hay mucho material para en lo inmediato echar mano ¿sí? si hay posiciones en las que hay entonces ahí no vamos a atraer futbolistas pero en lo inmediato en inferiores no tenemos entonces si hay algo que aparece en el mercado que nos mejore lo que nosotros tenemos si haremos uso ¿sí? y si no no pero no depende mucho de lo que yo pida o lo que yo haya pedido ¿y en cuanto a la cantidad de jugadores que te gustaría trabajar? depende mucho sí, eso depende mucho he trabajado con 30 futbolistas he trabajado con 24 con 25 y la verdad que yo me siento cómodo trabajando con todas independiente hay muchos futbolistas juveniles que están trabajando ahora con nosotros que todavía que todavía están en etapa de reserva que todavía están en etapa de de cuarta de quinta y que nosotros nosotros hoy producto de la necesidad numérica lo estamos trayendo al plantel de primera por eso que estamos entrenando hoy con 30 futbolistas pero también hay muchos de esos futbolistas que tranquilamente estarían en otro momento entrenando reservas Julio ¿qué tal? linkeado esto que vos señalabas recién y algo que también te habíamos preguntado por ahí con respecto a Santi Hidalgo que vos decías bueno hay que ir llevándolo de a poco sin apreciar los tiempos yo te consulto particularmente por el caso de Santi si consideras que a partir del segundo tiempo que estuvo el rendimiento en el segundo tiempo teniendo más de este tipo de momentos se puede llegar a ganar un lugar de titular y la segunda cortita ¿cuál es la situación de Vera de Loyola que te han dicho? Pará no depende lo de Santi Hidalgo es algo que nosotros lo hemos planificado lo hemos planificado y lo vamos también llevando nosotros a la medida que nosotros consideramos que el chico puede ir creciendo ¿sí? a ver nosotros en los partidos amistosos lo fuimos midiendo ¿sí? poniéndolo a veces de titular a veces ingresando en los entrenamientos a veces protagonizando y a veces no protagonizando lo vamos a llevar de a poco va a ir de a poco ganando confianza y un montón de situaciones más que requieren tiempo que él requiere tiempo ¿sí? hoy si ustedes lo vieron la verdad que tuvo un desempeño muy pero muy muy destacado y por momentos hasta iba más rápido que la pelota y son situaciones normales que él con el con el tiempo con la experiencia con mostrándole el video explicándole cuándo cómo dónde y en qué momento él va a ir ganando en eso ¿sí? y en cuanto a lo que me preguntaste sobre lo yo yo tengo entendido que ya estaría todo dado y que lo que haría falta para que ellos puedan ser tenidos en cuenta es que las inhibiciones se levanten Julio acá es el número para la Argentina le quería consultar que en la conferencia de las reglas se mencionó constantemente que Barracas por momentos fue superior a independiente y también lo superior a los físicos y también ¿qué le falta a tu independiente para que por lo menos el local eso no le pase? Pará me dijiste que en la conferencia de Barracas se mencionó eso y después me dijiste para que eso no le pase o sea que vos estás de acuerdo con lo que se mencionó en la conferencia yo creo que el equipo en el segundo tiempo que es donde más se nota la parte física independiente lo avasalló no le dejó cruzar la mitad de cancha si bien es verdad tuvieron una contra que casi termina en vuelo pero presión alta no pasaba mitad de cancha recuperábamos inmediato tras pérdida nos faltó claridad sí no se metió el gol sí pero después yo creo no estoy para nada de acuerdo en el segundo tiempo que es donde más se ve el aspecto físico y la merma o no de uno o otro equipo independiente lo avasalló no estoy de acuerdo ni con vos ni con lo que se mencionó en la conferencia que no sé quién lo me llenó Julio buenas noches Iván Levato para la carrera de Yalmi para Rocambol hacerte dos consultas la primera ¿qué te dices más el sueño? la primera victoria oficial sacando la amistosa Olimpia o el funcionamiento del equipo y después ¿cómo trabajás? dijiste que te encanta trabajar la planificación lo de los jóvenes ¿cómo trabajar la parte mental para que la fuera no afecte la adentro en el campo de juego en el terreno en los juegos de los jugadores? la verdad que la parte a ver la parte mental yo creo que es es tranquilidad transmitirle a los jugadores tranquilidad y transmitir cuando ustedes muchos chicos como es el caso de este plantel es un plantel en el cual hay muchos juveniles y jugadores grandes no tenemos esa zona etaria donde donde predomina el futbolista con con mayor a ver no con mayor proyección donde se dice que el futbolista mejor rinde que en los 26 27 28 25 24 es donde menos tenemos pero cuando vos tenés muchos jóvenes lo que hay que transmitir es tranquilidad tranquilidad y es en eso que estamos haciendo mucho hincapié y en cuanto a la metodología de trabajo en lo que a mí en lo que más más me preocupa a mí es lograr que ellos sigan creciendo en la idea del juego que ellos sigan trabajando y que sigan confiando en ellos los futbolistas tienen que confiar en ellos primero para después poder confiar en el colectivo pero la verdad que hay que transmitirle tranquilidad a estos chicos y si algo te quita el sueño si la primera victoria o que el equipo siga creciendo en el nivel futbolístico el sueño a mí me lo quita pero muy no soy normal nada más que por eso es la realidad Julio los cambios en la parte ofensiva era no perder la frescura que estábamos teniendo y si con el ingreso del Mancu un poco la idea era poder tener esa pausa necesaria a la hora de finalizar la jugada muchas gracias Julio buenas noches a todos